Sí, sí, sí. Porque estás dos horas diarias y el resto del día haciendo tu vida. Claro, yo por ejemplo esta mañana estaba por el siguiente dinero, para lo de la casa, entre mi hermano y yo. Y hemos estado viendo casas en las que nos ha gustado eso, pues mira. Y luego decimos, pues mira, nos colocamos todo y nos ponemos a plantar. Sí. Pues con la tontería. Sí, sí. Y a ver si pronto podemos reponer todo. Creo que, según el gobierno, creo que hoy cambia lo de las plantas, la plantación y eso. A ver, a ver qué pasa. Sí, sí. Es que leo las noticias de gobierno. A ver qué me dirás. Ya me dirás. Sí, sí, ya te diré. Sí, sí, contenta o a disgusto. Creo que voy a estar contenta. ¿Sí? Creo que sí. Yo es que ya te he dicho. Es que eso de que van a punir, yo ya lo he hecho. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Ah, sí? Ah, pues entonces ya. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, pues eso. Es que en Bermigán estaba. Entonces. Ah, bueno. Pues eso está bien. Se modernizaron y pusieron mangueras. Sí, sí, sí. Vale, vale. Está bien, está bien. Sí, sí. Está bien saber eso. Claro. Tiene sentido. Claro, claro. Tienes una bomba de agua, pues en vez del cubo, pues no sé, le enrollas ahí una manguera. Yo qué sé. Que es lo suyo, para no estar... Con el cubo para arriba o para abajo. Con el cubo que encima pesa como su puta madre. Es que al final me voy a dejar los riñones. Solo los riñones. Y lo que no son, también. Esta mujer se ha ido sola. Literalmente nos ha dicho... Yo he visto para dónde ha ido. Vamos... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sube si quieres y vamos... Sí. Vamos a por ella, por favor. Ya, lo único que le faltaba. Ya. Si no me equivoco... Ha subido por aquí. Ah, vale. Ah, vale. Claro, yo lo he visto subir, pero no lo he visto bajar. Allí hay un campamento. Y si está por ahí, por esa zona. ¿El campamento? Sí. Vamos a ver. Como está en una zona de que supuestamente tardaba ya lo mostró. Sí, pero... No sé. Mírala, te lo he dicho. ¿Has visto algo? No sé. No sé. No sé. No sé. Y ciervos. Mucho ciervo. Mucho ciervo. Mucho ciervo. Menos osos ni rojos, todo. Me alegro. Sí, yo también. Oler a perro de vez en cuando, pero no va a haber mucho movimiento. Bueno, sigamos todos andando y yo también. No voy a ser menos. Claro, andando. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo estás? De pie. Creo que algo es algo, ¿no? Sí. Yo pienso que sí. Por cierto, es lo mismo que le he dicho a ella. Yo no tengo armas, solo tengo un pochillo y lazo. Me quitaron todo. Bueno, y aunque tuvieses armas, después de lo de ayer, yo creo que el retroceso te haría mierda. Pues sí. Sí, sé que no te gusta, pero te vas a tener que dejar cuidar algunos días. Creo que eso ya lo había deducido ayer antes casi de morirme, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, como que a mí darme extraña sensación de que ahora yo tengo que dejar cuidar como si ser niña pequeña. No pasa nada. Yo podría ser perfectamente un padre consentido. Papá, a ver, puedo seguir haciendo esto, así que... A mí me... Lo he dicho. No te preocupes. Serás como una niña, pero yo seré como un padre consentido. Así que... ¿Qué pasa? ¿Tengo que llamarte papá o qué? No, 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 no. No, 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 no que venía con el que venía con él solo que estaba mirando de reojo y digo es es él no está ahí en el establo sí 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 no te preocupes caballos obviamente en verdad esto te viene hasta bien bien la caminata tú crees no pero caminar dicen que es bueno bueno no sé si después de bueno da igual y mientras de repente no no sí queremos el caballo vivo es un ciervo digo que buscamos un caballo vivo así sí pero lo queremos vivo sí sí claro pero eso es un ciervo vale pero eso es comida bien bien te estoy viendo lo que quieres hacer está segura que quieres hacer por fuerza en el estómago para agarrar a un bicho yo te dejo de especie de despiazar a todos los animales a todos pero pero sí sí quieren matar a algo a me caso no lo dejo en el ato por favor a puños pero pero es que yo no tengo ni otra cosa ya ya como no quieras que quédate quieta o bueno y 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 Un TNC 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 Es un Tennessee, pero mira que bonito es un Tennessee ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué has dicho? Es que sé ¿Qué es? Pues eso, te lo puedo decir Pues un caballo, una vaca, un cola Pues muy bonito, sí Oye, allí no sé dónde los indios se gritan O en el militar ese Militar Son militares Mira si todavía se acuerda De hecho, cuando fuimos por esta zona fue de las primeras veces que nos perdimos, ¿no? No quiero recordar Da que tuvimos que robear que me dijiste si gritan, corre Sí ¿Tienes una manía más rara de mirarme con los prismáticos? ¿Crees? No No Será cosa mía No Quizás ahí están los Hetano Shurisha Ese es el lugar donde salen los turcomanos, ¿sí? Al lado de casa. Ayúdame, bonita. ¿Qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿Quieres ir tú en tu caballo o quieres...? No te preocupes, yo me apag... Creo, 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 no sé. Vale. No te preocupes. ¿Quieres subirlo? ¿Qué? ¿Te ayudo contigo? Claro, si me ayudo. Si me caigo nos vemos por algo. Vale. Pues vamos pues. Y así vendo a este, porque necesito dinero. Vale. Vale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.